Me parece que esta instancia es muy interesante por cuanto permite a estudiantes de primer año de la Universidad de la Frontera poder adentrarse y adquirir sus primeros conocimientos respecto al funcionamiento del Poder Judicial y específicamente ir vislumbrando el rol que ellos van a tener junto a nosotros en el futuro cuando desarrollen su profesión. Primera vez que visitaban la Corte y el Tribunal y la verdad es que me manifestaban estar como muy sorprendidos también por distintos factores o elementos que hacen muy particular el mundo judicial. Desde los conceptos, el protocolo, el orden que hay que tener y también cómo se fueron conociendo o fueron conociendo más bien la dinámica y los roles y funciones que cumplen cada uno de los actores en torno al Poder Judicial.